Me asumo a la ventana sin dejar de recordar los viejos tiempos sin parar. No puedo olvidar las noches en vela, pensando en ganar tu corazón. Y cometí el error que perdí, amor. Y ahora es cuando me doy cuenta que te fallé ayer y me arrepentiré. Y estoy harto de recuerdos, escribamos nuevos cuentos, pero solo si eres tú la reina de mis sueños. Para que sean perfectos, olvidar malos momentos, no puedo estar sin ti. Y cometí el error que perdí, amor. Y ahora es cuando me doy cuenta que te fallé ayer y me arrepentiré. Pero antes de olvidarme, amor, dame otra oportunidad para conquistarte el corazón. Para demostrarte que por siempre estaré ahí. Para que pueda sonreír por mí. Y cometí el error que perdí, amor. Y ahora es cuando me doy cuenta que te fallé ayer y me arrepentiré. Y ahora es cuando me doy cuenta que te fallé ayer y me arrepentiré. Está pero antes de olvidarme, amor, dame otra oportunidad para queerving una mamática de ambos a ser un corazón. Y ahora es cuando me doy cuenta que te fallé ayer y me arrepentiré. Y ahora es cuando te fallé ayer y me arrepentiré. Gracias por ver el video